No se puede creer lo que pasó en Mendoza, una tierra tan amable, tan del vino y del sol, es decir, de la vida. No se puede creer que en 30 horas se hayan producido tres brutales femicidios que llenan de dolor y de vergüenza a todos los argentinos. ¿Qué nos está pasando? ¿Cuál es el nivel de cobardía y de salvajismo de andar matando mujeres? ¿Cuántos casos por día hay de maltratos, de golpes brutales que terminan con la muerte femenina? La asociación civil La Casa del Encuentro dice que pese a las marchas de Ni Una Menos, a las campañas de concientización en los medios y a las nuevas leyes que son buenas, los femicidios siguen creciendo. En el 2008 se registraron 208 asesinatos y en el 2014 fueron 277. Insisto con la pregunta original que no tiene respuesta. ¿Qué nos pasa? ¿Alcanza con prohibir que el criminal se acerque? ¿Los botones de pánico y las tobilleras electrónicas pueden ayudar? ¿La policía actúa con la rapidez que corresponde? ¿Qué? Parecen películas de terror, pero son realidades repugnantes y horrorosas. No me canso de decir que en cada esquina de este país deberíamos colgar un cartel que diga nunca más un femicidio. Hay 55 denuncias por día. Esta opinión intenta hacer una alerta y un aporte al combate contra semejante horror y aumentar la condena social. Todo el que sea víctima de violencia de género o conozca a alguien puede hacer la denuncia al teléfono 144 durante las 24 horas. 144 durante las 24 horas. Hoy tenemos que hablar de Janet Zapata, de 29 años, de Julieta González, de 21, y de Ayelena Arroyo, de apenas 19 años. Todas jóvenes asesinadas en un día y medio en Mendoza. Janet y Julieta estaban desaparecidas desde el día de la primavera. Todos sus seres queridos y los vecinos la buscaron por cielo y tierra. Janet apareció en un descampado en el departamento de las Heras, el cuerpo semi-enterrado con dos tiros cerca del Algarrobal. Su novio está preso porque se sospecha que le pagó a un criminal 15 mil pesos para liquidar a su pareja. Juntos tenían una hijita de 5 años que no deja de preguntar por sus padres. Su madre está muerta y su padre en la cárcel, acusado de ser el autor intelectual de ese asesinato. Julieta apareció muerta por un traumatismo de cráneo cerca del penal de Almafuerte en el departamento de Luján de Cuyo. Estaba atada de pies y manos en plena montaña cerca de Cacheuta. Un día antes habían encontrado su DNI y su campera tirados en la ruta. A Yelén también murió en Luján de Cuyo. En el barrio Las Rosas apareció en el baño de su propia casa con un corte de cuchillo en el cuello. Parece que su padre, Roque, de 55 años, fue el criminal. Por ahora está detenido. Ella lo había denunciado la semana pasada por abuso sexual. No la escucharon. O llegaron tarde. Todas las investigaciones están a cargo de la fiscal especial Claudia Ríos. En Mendoza nadie se olvida que hay dos chicas más que están desaparecidas. Johanna Chacón y Soledad Olivera. Son mujeres asesinadas por hombres. Son infames varones que avergüenzan al género y a la condición humana. Estos energúmenos, por lo general, están cortados por la misma tijera. Responden al mismo patrón criminal. Primero les gritan a sus esposas, novias o amantes. Se sienten sus propietarios y no sus compañeros de afecto. Después les pegan, las humillan, las castigan con ferocidad, las reducen a la servidumbre y les provocan un pánico que las paraliza. Las escenas en el seno familiar son terroríficas. Ese puño repugnante contra la cara, la sangre que no para, las hematomas, el cinto como látigo sobre las piernas. En general las mujeres por vergüenza o por temor no le cuentan a nadie que son víctimas permanentes de estos salvajes. A veces los únicos que se enteran son los hijos, los chicos que miran en silencio semejante violación de la ley y las mínimas normas de convivencia civilizada en las parejas. Por eso siempre hay que llamar a los teléfonos contra la violencia familiar. Atienden las 24 horas, se los repito, los 365 días del año y de inmediato tienen que hacer la denuncia policial. Como corresponde. No importa qué clase social pertenezca a la violencia de género, ocurre en todos los segmentos económicos de la comunidad. Muchas veces los golpeadores se descontrolan con el alcohol o la droga. No lo frenan ni los hijos en común, ni los embarazos. Todo el tiempo están mintiendo para justificar al tipo que tienen al lado. Les da mucho pudor a las mujeres confesar la verdad. Ya están cansadas de mentir diciendo que se cayeron por la escalera, que hubo un día que resbalaron, o de esconderse fingiendo que tienen depresiones los lunes y los martes hasta que se le vayan las marcas más visibles de los golpes. Entonces, que el energúmeno le dejó el fin de semana. Hay que comprender que miles de mujeres golpeadas y que los hijos son los testigos más desprotegidos. Y no hay que dejarlas solas. Hay que evitar que caigan en el desamparo. El Estado, sus amigos y las ONG tienen que hacerse cargo de surcir sus heridas, de evitar que pasen cosas peores e irreversibles. Cada 30 horas, una mujer como Janet, Julieta o Ayelen son asesinadas a mano de un conocido directo de la víctima. O mejor dicho, en el 93%, repito, en el 93% de los casos, el crimen lo comete la pareja o la expareja. Son números que hablan de un drama cotidiano. En los momentos más terribles, a la hora de descender a los infiernos, las pobres mujeres se llegan a preguntar si las culpables no son ellas. Hasta tanto llega la humillación que ella, la víctima, llega a dudar de su condición. Llegan a pensar que por su culpa el golpeador pasa de ser un ángel a ser un demonio. Por eso tienen que asesorarse con un abogado, hacer la denuncia, saber que están dando el paso más importante de su vida y que es para salvarse de la muerte. Nada menos, ni una menos, ni una más. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Le doy mi palabra con Alfredo Leuco. Por Mitre.